Llega el ciclo Camarco 2023, una nueva oportunidad para trabajar en conjunto sobre los desafíos de la industria y de todo el país. El comienzo del ciclo estará marcado por la Convención Anual, evento emblema del sector el 27 de junio, y continuará mensualmente abordando temas estratégicos del sector, innovación, inversión en infraestructura, equidad y formación profesional. Los últimos tiempos nos han demostrado que podemos construir grandes cosas si trabajamos en equipo. Por eso te invitamos a intercambiar miradas y descubrir nuevas perspectivas, a establecer lazos y tender redes, a protagonizar el cambio, construyendo las oportunidades que nos dignifican como país. Ciclo Camarco 2023, queremos que seas parte. Construyendo redes, el presente es en equipo. Construyendo redes, el presente es en equipo.